Y nuevamente aquí de María B, alfombra roja para toda la tendencia en moda y en telas que han llegado aquí en esta colección 2014. ¿Cómo estás Romy? Hola Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, nosotros ya no hace falta ver la televisión y esperar el premio Oscar para ver la tendencia en telas. Con que vengamos aquí a este local ubicado en el Boulevard Roca, María B, colección, y bueno, tienen por supuesto de todo, ¿no? Toda la tendencia en diferentes tipos de texturas y en diferentes tipos de telas, en estampados, en bordados. Y una colección de diferentes diseñadores también. Así es, en una de las revistas más importantes que es la Paraty, están muchas de nuestras telas, de Benito Fernández, de Cito, hay una gaza que es esta, si la pueden ver, que es de Natalia Antolín en un vestidito muy lindo. Y hoy lo que tratamos de mostrar es modelos en vivo, estos maniquíes en movimiento, ¿para qué? Estos modelos llevan unos microtules bordados en lentejuelas de alta moda, como para que puedan ver bien el tipo de telas que tenemos, la textura, el movimiento, lo que se pueden hacer con ellas. Bien, y si bien lo que decimos siempre, hoy las telas vienen ya preparadas para cortar, pasar máquina y quedan estos vestidos espectaculares que bueno, ustedes lo han ido de alguna manera armando para que bueno, hoy se puedan apreciar y de alguna manera ya estar viviendo ese vestido soñado que nos imaginamos en la revista, ¿no? Así es, no hace falta un modelo muy importante porque ya la tela lo dice todo, tienen mucho en colores, en diferentes tipos de bordados y dibujos, así que no hace falta un modelo muy extravagante, ya la tela lo dice todo. Sí, y bueno, y también un poco mostrar que hay muchas telas que hoy por hoy vienen con el corte solo, ya la persona puede salir hasta con su estola armadita y espectacular, veíamos esto que es tan divino. Esta por ejemplo es una piel de chinchilla que ni siquiera hay que forrarla porque del otro lado viene como con lunarcitos, así que se corta y listo. Bueno, y si bien hoy la idea justamente era esa, mostrar los modelos en vivo como lo están viendo en imágenes, también saber que bueno, aquí en María B.E. no solamente pueden encontrar esto que hoy están viendo, esto es solamente un resumen de todo lo que hay aquí adentro. Así es, tenemos muchísimos tipos de telas, lo que pasa es que bueno, uno muestra algo como las gasas de sedas naturales o una gasa de sedas digital, que es lo que llevan las chicas también, pero en realidad tenemos gasas de sedas estampadas o satén, seda, seda whisper. Y bueno, ¿cuál es ese conejito de cada temporada que no puede no estar ningún guardarropas hoy de alguna persona que se tilda de muy en la tendencia y siempre a lo top con respecto a la moda, no? Bueno, una de ellas es la seda whisper, que puede ser para una camisa, se usa para polleras, se usa para vestidos, así que es una tela que le podemos dar varias utilidades. Y para ropa urbana que tenemos muchísimos tipos de telas, escuba, un velvet, distintos tipos de telas en lanillas también hay, en estampados, escuba 3D, velvet 3D, lisa. Si bien los modelos, como decíamos recién, estaban luciendo estas telas espectaculares también, con respecto a las texturas veíamos telas que son tejidas en telar, telas que están impresionantes, que la verdad que dan, pero miren lo que es esto, es algo impresionante. Así que la invitación para que se lleguen aquí a María B, porque no podemos mostrar todo en un programa. Así que las esperamos en María B Colección, que está en Boulevard Roca 625 y nuestro número de teléfono es 463-2626. Las esperamos de lunes a viernes, de 8 y media a 2 y media y de 16 a 20 horas. Y como siempre, gracias, pero que también sepan que cada semana aquí se llena de nuevas texturas, colores y por supuesto de nuevas telas que siempre es lo último. Muchas gracias, Romy. No, gracias a vos, María.